Y yo que paso, estamos aquí Kimmy Shancrein y vamos a traeros la rotación semanal de campeones semana 9 o 10, por qué no. Temporada 2015 y tenemos a Akali, Garen, Hecarin, Jinx, Kasadin, Leona, Lucia, Mordekaiser, Sona y Bi. Akali, la señorita es no bowling, usa energía, va a mido o a top y con la ultimate pues te persigue, bueno pues, pues te bella quita. Tiene también daño adicional con la pasiva y el sigilo con la W, que bueno si tienes Ares pues le revientas a Aria mientras Akali está ahí en el sigilo. Y también se cura con la pasiva también, por qué no. Luego tenemos por aquí al señor Garen, Garen no tiene recursos, simplemente es el enfriamiento, es como Riven. Garen tiene un muy buen early pero es un mal late game y pues con la ultimate remata a los enemigos de una forma bastante épica. Garen también regenera vida con la pasiva, de forma pasiva. Ajá, pues va bastante bien con eso, cuando pushia y tal, pues te echas un poco atrás y te regeneras tu vida de forma easy. Pero eso, el late game es bastante nulo porque no hace demasiado daño y si no te ha ido la partida, y aunque te haya ido bien la partida incluso, aunque te haya ido bien, termina siendo un poco un bultillo, ¿no? Eso es lo malo. Lo malo de Akari por cierto es que si no cogen no bowling tampoco en nada de otro mundo y bueno pues le pueden matar en línea también antes de nivel 6, evidentemente. Hekarin, Hekarin es un señor que va a la jungla pero ha dicho mejor me voy a top y te lo llevas a top y revientas con el sustain que tiene y la afirmabilidad de la Q. El problema es el costo de mana, tienes que tener cuidado de manejar tu mana bien, te compras ya sea el pocionador o te compras este objetito, Sudario Glacianera, algo así, sí. Y luego corazón helado, evidentemente, y trinidad por supuesto, es el combo de la muerte, trinidad y corazón helado. Pues Hekarin, ¿qué puntos malos tiene? Pues en tope es prácticamente enganqueable, en la jungla ganquea muy bien a partir de nivel 6 y antes de nivel 6 pues bueno, es un campeón que tiene un late game muy bueno y pues en línea ahora va bastante bien. Luego tenemos Jinx, una de carry que no tiene mucha movilidad pero no sé qué mate, si mata pues le salta la pasiva y corre como una cabrona. Un autoataque muy rápido y tiene con, gracias a ese autoataque rápido, un daño muy muy alto, ¿no? Luego también tiene más rango si se pone el bazooka y puede rematar a los enemigos con la última ataque que mete bastante, 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 ¿eh? Me gusta bastante la soñita Jinx. También aparte la E clava a los enemigos melee y es bastante joidilla. Luego tenemos a Kazadin. Kazadin es un señor que no puede recibir nerfes y bueno, pues luego lo buffean y vuelve a esta OP, lo nerfean y no tiene punto medio, ¿sabes? Kazadin es un autoataque pega melee y que con la ultimate pues tiene una alta movilidad, es que eso es la cosa. Si el punto OP del campeón es que tiene una alta movilidad, coño, la movilidad está OP, ¿sabes? Que se lo digan a Arie, ¿verdad? Pues eso. El señor Kazadin una vez está bien, depende del patch de que estemos hablando, una vez está bien, otro no. Así que en este patch no me acuerdo, sinceramente es que no me acuerdo cómo estaba en este patch ya. Así que probadlo si queréis. Es un campeón que recibe menos daño mágico y una movilidad muy alta y un buen late game, eso sí. Leona, un support ofensivo muy muy bueno, buen CC, es bastante tanque y el línea también va bastante bien. Lo que más me gusta de Leona es que puede romper los guardianes con el combo golpe básico o Q golpe básico y eso es la clave. Luego también eso, la tanque habilidad que tiene es increíble y el CC que aporta, a mí me encanta. ¿Cosas malas de Leona? No sé, que no cura, es lo único que podemos decir porque por lo de A es muy muy buena. Lucian, Lucian campeón que lo nerfearon, se dejó de usar, pero como ya ha nerfeado todos los ADC que te van encima, pues vuelve a estar otro bebé. Lucian con la pasiva te mete el doble disparo y con eso pin-fan-boom, ¿sabes? La Q también mete bastante. La W le otorga movilidad, la ultimate la puede usar. Cuando te sientes inseguro, el típico momento en el que dice la pin-fan, pero pego o no pego, porque si me pongo a pegar, a lo mejor me vienen a por mí. Entonces ahí tiran la ultimate de Lucian y el rango de la ultimate de Lucian es bastante bueno, así que bien. También para matar gente o para iniciando una pelea, meterle una traca a un tanque o lo que sea. ¿Cosa mala de Lucian? Pues no tiene mucha cosa mala del rango, podemos decir. Mordekaiser, un señor que, aunque se lo nota con mata, pues es un tío que es AP. Y que ahora mismo, hasta que no le hagan un reward que se lo pusieron una vez en el PB, que hacía que el escudo escara la vida, pues no tiene mucho sentido para mí en cuanto al, bueno, que es un nota de metal con una maza y que es un mago. No tiene mucha movilidad, ahora sin la tenaza, pues la ultimate tampoco es lo que era, ni Mordekaiser es lo que era, aunque lo han bufeado un poco. Así que Mordekaiser, pues se queda un poco ahí, sí, pero no. Zona, Zona es un campeón que cura, cesea y hace muchas cosas, pero tiene unos rendimientos que están altísimos, tiene unos rendimientos bastísimos, ¿eh? Porque es que la empezaron a nerfear, pim pam, pim pam, y la han nerfeado tanto, que tiene unos cooldown increíbles. A mí me ha sorprendido, porque antiguamente era super espameable todo y ahora es en plan de, tira la habilidad bien, porque no la vas a tener hasta dentro de 8 o 10 segundos. Tenemos luego, bueno, cosa mala de Zona, es muy flan, ¿vale? Muy, muy flan. Luego tenemos, por último, a Bi. Bi, un campeón que va a la jungla, jungla bastante bien, gankea decentemente antes de nivel 6, después de nivel 6 gankea muy bien, con esa última que engancha al enemigo y se lo lleva. Y un campeón bastante fuerte, ¿no? Es el típico campeón junto con Jarvan, que está ahí en la reserva de la jungla y que si hay que cogerlo, se coge, y si no, pues se coge el que tope. Y Bi ahora mismo, pues está bastante bien, claro. Aunque ha recibido nerfeo en el daño de su ultimato, pero a ver, ¿qué se lo va a hacer? Campeones que os recomiendo de aquí. Tenemos a... Hikari Top, James, y está bien. Lucian, Leona, Bi, siempre está bien. Y bueno, a Kari, lo típico de la partida que te empiezas a chorrear a la gente. Está muy bien cuando coges el no bowling a Kari, está súper gracioso. En fin, pues decidme cuál es el campeón que queréis probar vosotros, espero que os haya gustado. Like favorito y tal ayuda un montón, cualquier cosa, arroba que me he hecho en game, y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!